Música Oiga señor, ¿quiere un cafecito? No, gracias, ya me tomé uno Es gratis Hombre, haberlo dicho antes, ponme dos Té, café, jamoncito, queso Yo quiero un poco de eso si es gratis Paraguas y bolígrafos con lobo de empresa Son feos, no me estresa, son gratis Eventos aburridos donde ofrecen De picar, aguanta lo aburrido y es gratis Del perfume la muestra, de la crema la muestra Tú siempre pide muestra que es gratis Quiero todo lo que es gratis Necesito que sea gratis Rippo con todo lo gratis Me enamora que sea gratis Quiero todo lo que es gratis Necesito que sea gratis Gratis, gratis, gratis El ketchup que sobra cuando vas a McDonald's Te lo llevas a la casa y es gratis De los caramelos que hay en el dentista Coge un buen puñado, son gratis Oh, 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 oh Tengo alergia a pagar Donde sea que regalen lo que sea Yo voy a estar, voy a estar Quiero todo lo que es gratis Necesito que sea gratis Si quieres aprender a hacer animaciones Como las de Casi Creativo Ya puedes descargar el video tutorial Como hacer animaciones Una guía paso a paso Para crear tus propios videos animados Y contar tus historias en Youtube Pincha aquí para saber más Haciendo el muro de Trump Haciendo el muro de Trump Trabajo duro, sí señor Pero pagan mejor El sueldo acá es mejor Haciendo el muro de Trump Y contestar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.